Hola a todos, hace unos días vi en el canal de libros de María Antoñeta, de Javier Ruesca y creo que algún canal más, un top de sus libros favoritos, los libros que marcan en su vida y he querido hacer un vídeo así porque hay unos cuantos libros de los que os he hablado en el canal pero tampoco nunca me he puesto a hablar en profundidad ni os he contado el motivo de por qué son mis libros favoritos así que os traigo un top 10 de mis libros favoritos. Como siempre mi top será por orden cronológico. En 1865 Lewis Carroll publicó Alicia en el País de las Maravillas o las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo. Si me seguís en el canal sabéis que esta historia es muy importante en mi vida. El personaje de Alicia ha sido muy importante en mi infancia, me marcó mucho. En principio me marcó la película de Disney que fue el primer contacto que tuve con Alicia en el País de las Maravillas y posteriormente el libro. ¿Por qué me gusta Alicia en el País de las Maravillas? ¿Por qué me gusta esta historia y sobre todo el personaje de Alicia? Porque me siento muy reflejada con el personaje, todo el camino que tiene que recorrer Alicia y es un camino para encontrarse a sí misma, para conocer su yo más verdadero. Esta historia yo creo que es la forma de descubrir nuestro propio camino, lo que somos, lo que queremos ser. Creo que es el personaje con el que más me siento reflejada de la literatura. ¡Uff! Y sirve perfecto de abanico. ¡Qué calor! En 1953, Ray Bradbury publicó Farahead 451. No lo tengo en físico, está en Valladolid. Este libro reflejó mi amor por los libros. También me hizo dar de cuenta de lo cruel que puede ser la sociedad, de lo cruel que sería vivir en un mundo sin literatura, sin historias. Y bueno, es que es un libro que casi más de medio siglo después aún sigue siendo un tema de actualidad. Creo que está muy presente en el día de hoy. En 1956, Alfred Bester publicó Las estrellas en el destino, lo que es considerado hasta el día de hoy como la mejor novela de ciencia ficción publicada hasta el momento. Es una historia de aventuras en el espacio, es una historia de supervivencia, de un personaje que lucha hasta el final a pesar de las consecuencias de una venganza. Es una venganza espacial, es... bueno, ya sabéis que es la versión del Conde de Monte Cristo en el espacio y es una maravilla. Por favor, hacedme caso a alguno de vosotros y leed esta maravilla. En 1975, Richard Matheson publicó Sunwilling Time en algún lugar del tiempo. Sabéis que Richard Matheson es un autor de ciencia ficción y terror, quitando más allá de los sueños y ésta. Son novelas que tienen toques de ciencia ficción, pero prima más la temática romántica. ¿Por qué me gusta en algún lugar del tiempo? Porque creo que es la historia más bonita de amor del universo, en la que nos cuenta que si dos personas están destinadas a encontrarse, da igual lo que los separe, aunque sean años de por medio. Aunque vivan en épocas diferentes, es una historia de viajes en el tiempo y ya sabéis que para mí los viajes en el tiempo son una gran obsesión y es maravillosa esta novela. En 1979 Michael Erne publicó La historia interminable. Este libro es, junto con Alicia en el País de las Maravillas, yo creo, el libro de mi infancia. La historia interminable para mí supuso una puerta a la imaginación, al mundo de fantasía, a que no hay fronteras a la hora de imaginar y eso es para mí la historia interminable. Es imaginación, es pura fantasía. Creo que Michael Erne fue el primer contacto que yo tuve con la fantasía y es muy importante en mi vida. En 1988 en el Gaiman comenzó a publicar Zadman, lo que se ha convertido en uno de los mejores cómics de la historia, una de las mejores novelas gráficas de la historia. ¿Qué supuso para mí Zadman? No solo Zadman sino Neil Gaiman en general, su obra. Me descubrió lo que es la fantasía urbana. Hasta ese momento más o menos lo que conocía eran lugares fantásticos imaginarios y Neil Gaiman me abrió los ojos, me abrió la puerta a esa fantasía que podría ser real, podría estar entre nosotros. Es una fantasía cruda y fue maravilloso. También por supuesto todo el tema de la mitología que tiene Zadman. Creo que es una novela que tiene tantos, tantos matices, tanta información que absorber, que no sé, es una obra muy, muy completa. Y por supuesto me descubrió uno de mis personajes favoritos de la vida que es Delirio. Esa locura tan increíble que tiene. Si es que amo a los personajes locos, los amo. Otro libro que no tengo físico es El Club de los Poetas Muertos. El Club de los Poetas Muertos en realidad es una película. La película fue antes, lo que creo que un par de años después de estrenar la película, la editora Nancy Kleinwood, que no me acuerdo nunca el nombre, pues adaptó el guión cinematográfico a novela. Lo que pasa es que yo me leí antes el libro, entonces pues para mí lo sigo considerando el libro. Y por lo que es tan genial es que el libro y la película son prácticamente idénticos. Es una historia con tantas, tantas enseñanzas, con tanto amor por la literatura, por las palabras, que yo creo que sabes que si la lees te va a marcar en algún momento tanto su lema de Carpe Diem, vive el momento, como luchar por tus sueños, pensar por uno mismo. Es que tiene muchas, muchas enseñanzas y es una historia muy bonita. En 1995 Christopher Priest publicó El Prestigio. Esta fue la obra por la que conocí a Priest, esta fue la obra por la que me enamoré de Priest y no sé cómo explicaros, no es una enseñanza en sí, lo que tuve con esta historia. Fue un descubrimiento brutal. Yo empecé a leer esta historia pensando que era una historia que hablaba sobre dos magos del siglo XIX y acabé descubriendo una historia completamente diferente de ciencia ficción increíble. No sé, creo que fue este libro, creo que es uno de los libros que más alucinada me ha dejado. O sea, de verdad, con la boca abierta me dejó esta historia. Y otro de los motivos por los que me encanta es porque me descubrió completamente a Tesla y eso hizo que buscase más información sobre el inventor. Y ahora mismo creo que es uno de los personajes que más me gustan de la historia. Todo lo que consiguió fue increíble y lo poco valorado que está este hombre. Y eso, el prestigio. En 1992 Robert James Walker publicó Los puentes de Madison. Lo siento, no tengo... es así el libro. Este libro es el claro ejemplo de la frase que tanto me gusta del bosque, de a veces no hacemos lo que queremos hacer para que los demás no sepan que queremos hacerlo. Esa frase creo que es este libro. Ese amor reprimido que tenemos, a veces ese deseo por hacer algo que nos apasiona y que al final la rutina o otros caminos nos llevan por otro lado. este libro también me descubrió creo que la primera historia de un amor tan real, un amor tan físico, no sé, Los puentes de Madison. Si no habéis leído el libro, la película de Clint Eastwood es igual de maravillosa, así que os la recomiendo un montón, tanto el libro como la película. Y por último, en 2008, Félix J. Palma empezó a publicar la trilogía victoriana con El mapa del tiempo. ¿Qué supuso para mí El mapa del tiempo? Supuso mucho. Es una aventura increíble de fantasía y ciencia ficción. Pero no solo eso, para mí supuso el volver a encontrarme conmigo misma. Fue una reconciliación absoluta con la fantasía y la ciencia ficción. Fue eso, fue en un momento perdido de mi vida, ya lo conté en la reseña que hice de la trilogía, fue volver a ser yo y le debo mucho a esta historia porque me reconcilió con eso, con lo que más me gusta, con lo que realmente me apasiona de la literatura. Así que, pues también es muy importante este libro en mi vida. Y hasta aquí los 10 libros favoritos. Bueno, en realidad he mentido porque hay una novela gráfica, pero bueno, es una historia. Mis 10 historias favoritas. Espero que os haya gustado. Si alguno de los 10 libros también entra dentro de vuestros libros favoritos, también me lo podéis decir en los comentarios. Y espero que si alguno de los libros de los que os he hablado no los habéis leído, os senten la curiosidad y las ganas de leerlo, me encantaría saberlo. Un beso. Adiós.